Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que hará mucha ilusión en especial a los amantes del FIFA y en especial a los aficionados del Atlético de Madrid como es mi caso y es que había dudas con... hace 5 días subió a su Twitter un nuevo trailer jugable de FIFA 18 y ayer subió otro donde se confirmó y así que sí, que el Wanda Metropolitano estará en el nuevo FIFA de este año Sí señores, como veis en ese frame que de este vídeo se ve claramente como ese es el Wanda Metropolitano el anillo de arriba, los tres anfiteatros bien distinguidos con esa parte entremedia de los palcos podéis distinguir la foto de arriba con la foto de abajo y es que sí, es el Wanda Metropolitano menos mal porque muchos ya pensábamos que iba a tener el Atlético de Madrid un campo genérico este año más tras anunciarse que el Pro Evolution Soccer 2018 tendría el Wanda pero no, lo van a tener los dos juegos así que mucho mejor además, otra confirmación, una doble en este caso y es que como vemos, la serigrafía del Atlético de Madrid es la oficial de la liga recordemos que este año en la liga todos los equipos llevarán la misma serigrafía y si se ve que en el Atlético la lleva es que los 20 equipos la van a tener así que eso va a venir muy bien para el modo carrera en especial donde todos los equipos tendrán así una serigrafía real y que ya son estas cosas te sumergen, ¿no? ojalá no solo esté el Wanda, ¿no? ojalá metan también el Sánchez Pijuano o el Diopolis o... ojalá esté los 20 pero bueno, para eso habrá que esperar a la Gamescom a la Gamescom que queda poco ya, es en agosto y a ver qué nos dicen sin más, os dejo con los trenes donde se ve Wanda en movimiento ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!